Nuestra madre tierra está herida de muerte, todo está en riesgo, nuestros ríos están en riesgo, nuestras abejas están en riesgo, el futuro de las generaciones entrantes está en riesgo, la vida misma está en riesgo. Cada día en el mundo hay más hambre, el propio informe de la FAO estima que en 2023 habrá 828 millones de personas que van a padecer de hambre, lo que representa un aumento de 150 millones desde el 2020. Esto nos tiene que llamar la atención a todos. No podemos mirar indolentes lo que está pasando en nuestras narices. Los líderes del mundo deberían reunirse en una asamblea de la tierra para salvar a nuestra madre tierra. Y en esta asamblea, así como en uno de los mensajes ha manifestado el secretario general de las Naciones Unidas, estos problemas ocasionados por este modelo de desarrollo occidental y capitalista deberían ser abordados ya no desde un punto de vista antropocéntrico. El tiempo ha llegado para volver al camino de la verdad, de la complementariedad, del equilibrio y de la armonía. El tiempo ha llegado para reparar todo el daño ocasionado a la vida, a nuestra madre tierra. El tiempo ha llegado para volver a nuestras raíces, a la cultura de la vida. Solo reconociendo nuestras raíces, la humanidad será libre. Negándose a sí misma, seguiremos siendo sometidos y dominados.